¡Hola mis Gutamers! Continuamos con más de los preparativos de la boda de nuestro protagonista, Tawya. Si están disfrutando de esta serie de resúmenes, no olviden apoyar el contenido con un super genial live. Sin duda alguna, todo está viento en popa, todo se está preparando muy bien, todo está quedando muy lindo y las preocupaciones de nuestro protagonista poco a poco van desapareciendo, pero sin duda alguna los nervios previos a este magnífico evento no se hacen esperar y está allí llegándole a nuestro protagonista en cada momento. Pero bueno, dentro de poco vamos a concluir con lo que es esta tanda de resúmenes correspondiente al capítulo número 1 y empezar ya con lo que sería la boda real. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Es algo que vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando en esto. Amigos, sin duda alguna la historia de Isekai Waismar Frog está cada vez mucho más interesante. Les recuerdo que si están disfrutando del contenido pueden suscribirse, activar las notificaciones y escoger la opción todos para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ya para dar inicio, un saludo muy especial a Mauricio Miranda, a Brian Salazar, Camilo Flores Fuentes, Eduardo Cupé y Aaron López, quienes son las últimas personas que han renovado sus universidades. Mil gracias chicos por ese increíble apoyo. Y les recuerdo a todos ustedes que si quieren disfrutar de mucho más contenido que tenemos para acá, pueden ir a nuestros canales hermanos del Gutumbre y los Gutumbre de Romain, donde sé que van a encontrar mucho más contenido para que sigan disfrutando. Y así nada más que decir, vamos a dar inicio con lo que sería resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 21 Capítulo 1 Antes de la boda Parte 4 Eso lo explicaba. Yae debió haberlo vencido en un duelo, así que estaba de buen humor debido a lo buena que fue la pelea. Realmente tenía sentido. Yae había estado entrenando con Moroa casi todos los días. Ella estaba mucho más allá de los humanos normales. Dado que le había enseñado a pelear a su mana, debió haberlo tomado por sorpresa. Has peleado con Yae recientemente, Hubei. No, ver la pelea de Jutaro contra ella fue suficiente. Tal vez lo habría intentado si tuviera 20 años menos, pero estoy seguro de que ahora limpiaría el suelo conmigo. Me pregunto sobre eso. Jutaro ciertamente ha recorrido un largo camino también, para ser justos. Touyadono. Uh, ese sí. Jutaro de repente se postró frente a mí. Tuve un flashback inmediato y visceral de la exhibición anterior de Josef. Si puedo ser tan atrevido, les pido que me den tiempo para recorrer solo en su nación. Hay muchos espadachines aquí de los que estoy seguro de que podría aprender. Eh, me sorprendió la repentina solicitud de Jutaro. Aparentemente, no pudo quitarse de la cabeza al juego de espadas de Moroa. Um, entonces, ¿qué? ¿Quieres unirte a mi orden de caballeros? De ningún modo. Solo levanto mi espada al servicio de Tokugawa y Yasu-sama. Lo que estoy pidiendo es un permiso especial para entrenar con tus caballeros aquí por un tiempo. Me miró con cruda sinceridad pintada en su rostro. No estaba realmente seguro de qué pensar. Tenía la sensación de que Moroa estaría completamente bien con eso, pero técnicamente era un dignatario extranjero bajo Tokugawa. Sin embargo, me di cuenta de que sus intenciones eran serias. Y entonces, suspiré suavemente antes de asentir con la cabeza. Bien, lo permitiré, pero primero quiero pedirle permiso a Yiyasu. Suponiendo que diga que sí, prepararé cuartos para que tú y Ayane vivan. M, muchas gracias. Sí, gracias. Jutaro se inclinó aún más profundamente y Ayane se unió a él inclinando la cabeza. Realmente no le veía sentido a la reverencia. Iban a ser mis cuñados, así que era natural que los tratara bien. Touya Dono, realmente aprecio esto. Yae sonrió gentilmente. Claramente amaba mucho a su hermano mayor, así que estaba seguro de que la decisión le había traído mucha tranquilidad. Pero si Jutaro y Ayane se mudaban aquí, tenía la sensación de que Hubey y Nanae se sentirían solos. No quería abrirles, gate, todo el tiempo, así que probablemente tendría que instalar un portal espejo conectado a su dojo o algo así. Me encogí de hombros y seguí con mis asuntos hasta el anochecer. Por la noche comimos todos juntos, jugamos juegos y luego regresamos a nuestras respectivas habitaciones. Fue mi última noche como soltero, solo en mi enorme cama. Mañana es el día. Realmente no puedo creer que me casaré. Seré un hombre casado. Mañana a esta hora. Para nueve personas, además. Ciertamente tuve muchas novias, pero las amaba a todas, eso era seguro. Quería hacerlas felices. Había conocido a mucha gente desde que llegué a este mundo, pero conocer a esas chicas terminó siendo el encuentro más importante de mi vida. Si morir significaba conocerlos, entonces me alegré de haber muerto. Han pasado muchas cosas desde que vine aquí, eh. En cierto modo, morir fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Un poco morboso, pero eso no lo hizo menos cierto. Bueno, es hora de meterse debajo de las mantas y dormir. Gran día por delante y todo. Cerré los ojos para descansar un poco, pero por alguna razón no pude dormir en absoluto. Revisé mi teléfono inteligente. Eran las 10 de la noche. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana para prepararme para la ceremonia, pero no podía conciliar el sueño en absoluto. Probablemente estaba nervioso. Maldición. Salté de la cama y miré hacia la esquina de la habitación. Kohaku y las otras bestias convocadas estaban cómodamente acurrucados, durmiendo. Suerte para ellas. Me preguntaba si debería apretar los dientes y lanzarme, Sleep Cloud, sobre mí mismo, pero sabía que si lo hacía, correría el riesgo de hacerlo demasiado fuerte. Definitivamente no quería dormir durante mi bodadía. Eso hubiera sido un desastre absoluto. En momentos como ese, solo había una cosa que hacer, navegar por internet en mi teléfono hasta que caí inconsciente con un sitio web abierto. De todos modos, tenía planeado ir a la Tierra para mi luna de miel, por lo que comprobar las noticias de la Tierra me pareció útil. Me pregunto si deberíamos ir a otros países en lugar de quedarnos en Japón. No podía abrir, gate, a lugares en los que no había estado antes. Técnicamente, la magia en realidad funcionaba basándose en imágenes mentales, así que solo necesitaba buscar un lugar en línea para llegar a él. Internet estaba lleno de todo tipo de fotografías de lugares exóticos. Las pirámides de Egipto, la playa de Waikiki en Hawái, Uluru en Australia. Las posibilidades eran infinitas. Además, podría utilizar la magia de la traducción para que la comunicación sea rápida y sencilla. Espera. ¿Puedo? No hay magia en la atmósfera de la Tierra, ¿verdad? O espera. Creo que puedo usar magia residual a través de mi divinidad. Y si no, ¿puedo simplemente teletransportarme usando mi divinidad, no? Sin embargo, si ese fuera el caso, Len y Lince podrían usar un poco de magia en la Tierra. No quería exactamente que eso sucediera. La Tierra era un mundo donde la magia no existía, por lo que desencadenarla repentinamente en el planeta haría que todo se volviera de lado con seguridad. A pesar de mi incesante navegación, no tenía más sueño. La ansiedad se volvió demasiado intensa. Me daré un capricho con una taza de té. Me dirigí al balcón y tomé la brisa de la tarde. La luna llena se sentó en lo alto, iluminando el cielo nocturno. El ajetreo y el vicio habitual se había calmado debido a lo tarde que era y solo unas. Pocas luces parpadeantes de la ciudad del castillo proporcionaban evidencia de vida. Humana en el área. De repente, sentí una presencia. ¿Tienes problemas para dormir? Bueno, supongo que podrías decir eso. Creo que son los nervios. Ni siquiera tuve que darme la vuelta para saber quién era. Estaba sentado a la mesa del balcón con una pequeña taza de té frente a él. Yo era un recipiente de la propia divinidad de Dios Todopoderoso, así que podía sentirlo cada vez que venía a este mundo. Por lo tanto, su llegada no me sorprendió. Sin embargo, fue diferente cuando Karen apareció. Nunca pude verla venir. Aquí, muchacho. Este té divino debería ayudarte a conciliar el sueño. Oh, gracias. Me senté frente a él y tomé el té. El tallo en medio del líquido estaba erizado, lo que era un signo de buena suerte. La primera vez que conocí a Dios Todopoderoso, el tallo también se había puesto de punta. Mañana es el gran día, muchacho. Estoy bastante nervioso, debo admitir. Será la primera vez que asista a una ceremonia como esta. Ajaja. Aunque será un placer tenerte. Me alegré de que pudiera asistir. Simel tenía la sensación de que Karen o Suica irían demasiado lejos en su juerga. Ahora lo sé, muchacho. Fue la decisión correcta enviarte a este mundo. Los problemas que habían estado surgiendo aquí casi han sido sofocados. Todo lo que hizo falta fue un pequeño empujón de otro mundo. Sus palabras fueron reconfortantes de escuchar y más que alentadoras. Touya, mi chico, ¿te ha llegado a gustar este mundo? Claro, sí. Este mundo y sus habitantes son todos importantes para mí. Ya veo. Eso es bastante agradable de escuchar. Como Dios de los mundos, administro muchos reinos. Algunos mundos son más difíciles de manejar que otros, pero eso viene con el territorio. Antes de enviarte aquí, este mundo carecía de características definitivas. Los otros dioses ciertamente no tenían ningún interés en él, y por vergonzoso que sea admitirlo, lo había estado descuidando. Fue bastante aburrido. Habla por ti mismo, hombre. Este mundo ha sido todo menos aburrido para mí. El de donde vengo no tenía nada de magia o cosas salvajes como este lugar. Gracias a tu arduo trabajo, este mundo vuelve a ser notorio. Incluso los dioses acuden en masa. Eso puede causarle algunas dificultades en el futuro, así que me disculparé de antemano por eso. Yo era el custodio del mundo, así que no tenía un gran problema con los dioses que visitaban en forma humana. Bueno, siempre y cuando no se metieran en problemas, de todos modos. Haré que los recién llegados te saluden antes de la ceremonia de mañana. Te aseguro que no te causarán problemas a ti ni a tus futuras novias. Aprecio eso. Definitivamente no quería que ningún bromista divino arruinara mi gran día. Ahora bien, creo que es hora de acostarse, ¿no estás de acuerdo? ¿Tienes un gran día por delante, muchacho? Sí, tienes razón. Él te ciertamente había hecho maravillas. Podía sentir que mis párpados comenzaban a bajar. Reprimí un bostezo antes de decir buenas noches. Cuídate, muchacho. Te veo en la mañana. Dios Todopoderoso sonrió y luego se desvaneció en el aire. Una ola de cansancio de repente me invadió, así que corrí a mi habitación lo más rápido posible. Una vez que me metí en la cama, el negro vacío del sueño me consumió. Con un parpadeo largo y final, mi última noche como soltero llegó a su fin. Varias explosiones sonaron cuando los cañones pesados dispararon sus focos hacia el cielo, lo que significa el comienzo de un día muy importante. ¿A vos? ¿Y la despedida de soltero? ¿Qué pasó aquí? ¿Les han fallado los amigos a nuestro protagonista? ¿Qué pasó con los reyes de Misbede, Berpas, Regurus? ¿Qué pasó con Ende? Bueno, es que Ende es un sometido, pero por Dios. Tenían que haber hecho algo un poco más divertido para él. ¿Ustedes qué piensan? Importante. Casi inmediatamente después de eso, la multitud miró al azul claro sobre ellos. La ciudad del castillo de Brunhilde estaba llena de mucha más gente de lo habitual. Era el día de la boda de su gran duque, por lo que la gente había venido de cerca y de lejos para asistir al evento. Aunque todavía era temprano, los comerciantes abrían sus puestos y atendían a sus clientes. Se había planeado un desfile, pero los recién llegados a Brunhilde estaban mucho más interesados en los enormes soldados de metal en las grandes puertas de la ciudad. Aquellos que nunca antes habían estado en Brunhilde seguramente se sorprendieron con los enormes framgears. Se pararon en poses estáticas, sosteniendo sus armas en alto. No se permitió que nadie se subiera a ellos y se apostaron guardias para garantizar que no hubiera actos de vandalismo. Cualquiera que quisiera verlos más de cerca tenía que comprar versiones en cápsula de juguete de las máquinas en la tienda de Old Bastrand. Los dispensadores de cápsulas también estaban protegidos, por supuesto. Habían atraído tanto a niños como adultos y de repente crearon una multitud de personas que querían probar suerte en la lotería. En muchos sentidos, no fue diferente de cosas similares en la tierra. Algunas personas querían recopilar conjuntos completos, así como aquellos que se contentaban con solo uno. Olva hizo la pelota de dinero con Tobias. No nada más por este evento que ya de por sí ya está haciendo la pelota de dinero con Tobias, sino en general desde que lo conoció este sujeto está forrado. Yo creo que debe tener dinero para comprar un país. Uno. Independientemente, estaban demostrando ser un producto de moda. Los forasteros disfrutaron de los productos culturales interesantes y únicos que Brunghill tenía para ofrecer, mientras que los residentes locales disfrutaron del ajetreo y el bullicio. Finalmente, la torre del reloj de la ciudad sonó, señalando el comienzo del mediodía. Y en respuesta, los framguirs alineados cruzaron sus lanzas, lo que significa que por fin había llegado el momento. La boda estaba a punto de comenzar. Realmente no va a llevar mucho tiempo, más o menos unos 15-20 minutos, pero vale la pena escucharlo porque nos narra sucesos adicionales. Así que espero lo disfruten, va a estar en la playlist. Y si no quieren esperar a que lo libere, recuerden que desde la membresía de Macnobble en adelante, podrán disfrutar de este y todos los demás videos de forma adelantada. Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego mis amigos.